Se van enfrentando al último Podrá canjearlo en cualquier reto de la temporada Si lo quieres canje Tú tranquilo, vamos Te quiero ir al final Te quiero ir al final Hola que tal amigos Estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos Cacahuate, Nogadín, Chequetín Nuevo video en el canal Así es amigos Esta vez ya venimos con lo que ustedes pidieron Con la segunda temporada de los campeonatos Así es Ha vuelto la segunda temporada Y más recargada que antes Como vieron en la intro Se vienen cosas nuevas en el canal Nuevos proyectos Nuevos retos Nuevo premio Y como vieron Hay un Money in the Bank Así es Para la gente que se pregunta Y no ha visto la lucha libre Les explico un poquito y brevemente Rápido Money in the Bank es un maletín Que se juega en la lucha libre Que son 30 luchadores Y el último que quede se lo gana Y ese maletín te da la opción De canjearlo en cualquier pelea Un ejemplo Si el Nogadín y yo nos enfrentamos Por un campeonato Y el Nogadín gana automáticamente Como ya está súper débil Así yo llego corriendo Lo canjeo Le aplico no sé Una llave Lo venzo Y es mío Bueno así se hace en la lucha libre No somos luchadores Pero vamos a aplicarlo Porque es con la temática De la lucha libre ¿Cómo va a ser amigos? Ahorita vamos a pelear Nada más por el maletín Y para eso amigos Vamos a enfrentar Uno contra uno Esta vez va a ser individual El juego que vamos a hacer En un momento Y va a ser lo que es Básquetbol Un ganador nada más Se va a ganar el maletín Las reglas así van a ser El que sea portador Del maletín Del Money in the Bank Podrá canjearlo En cualquier reto De la temporada Si lo quiere canjear Al principio Lo podrá hacer Y ganar un título Automáticamente Pero Hay que usar la estrategia ¿No? Sí, hay que Sí, mira Cuando ya lleves cuatro No podrás canjearlo ¿Por qué? Porque ya no va a ser legal De que llevo cuatro Y lo doy y ya ganó Y lo doy y ya ganó En la segunda temporada No, entonces En la tercera Tienes la chance De canjearlo Para juntar cuatro campeonatos Por ejemplo Si Carrizo Llega a la final Y lo ganó Yo lo canjeo Ya la arrebata Y la arrebata Y lo bajo a cuatro Lo bajas a cuatro otra vez Va a tener muchas Muchas ventajas El que se gane hoy El maletín Va a ser un comodín Que la neta Lo va a apoyar Para seguir ascendiendo Y ganar un título No solo eso amigos Esta vez No va a haber ventaja Para ningún jugador Ningún participante Del club ¿Por qué? Porque aquí nadie Tiene experiencia En jugar Básquetbol Nadie sabe jugar Básquetbol Y hay muchos participantes Que somos altos Otra cosa El premio Que gane la segunda temporada Serán de Ocho mil pesos Ocho mil pesos Será el ganador Y otra cosa También será portador De un trofeo Que eso también Se lo vamos a mostrar Más adelante Atentos a esta segunda temporada Que empezar por los campeonatos Venga venga Así que sin más que decir Comenzamos ¿Has jugado básquet alguna vez? He jugado alguna vez No tú ya haces fútbol La neta No me haces fútbol Pero también tengo ahí Este como nociones Del básquetbol Así que pues Me voy a remontar De tiempo atrás wey Pero si no me resulta Jugar como a la molina wey De que lo gano Lo gano eh Ah doble personalidad Hay unos que ya vienen Bien preparados Con sus tenis Sus pantas Mira Mira esto Como profesional wey Mira yo fui a la selección Del kinder A la primaria wey A la prepa Wey A la nacional A la estatal A la regional wey Universidad Universiada Papi básquet wey Ahí está salto O sea tú ¿Tú crees que tienes ventaja acá? Papi mira ¿Cómo ves este nuevo reto? Está algo difícil ¿Por qué? Porque nadie Nadie Nosotros creo que sabe Que tan bueno eres Para el básquet Anteriormente yo practique Básquetbol dos años wey Entonces creo que tengo Ventaja sobre estos pendejos wey Aparte hay alguien Que también practico Y trae ventaja El dos mes A los ocho años Mamá lo metió a básquetbol Hasta los diez años Por eso es que estiró así Pues bueno amigos Vamos a empezar este reto Vamos a ver Quien es el ganador Del maletín Del money in the bank Para empezar Va a verlo con una tómbola Ya saben El que saque uno con uno Dos con dos Tres con tres Se va a enfrentar Uno contra uno Tendrán tres tiros Cada participante Si en esos tres tiros Ni uno encesta Nos vamos a muerte súbita Y el primero que enceste Gana y pasa a la siguiente ronda Bueno amigos Aquí tenemos la tómbola No está tan bonita Pero aquí vienen los papelitos Ya después Porque es que Invertimos el maletín El dinero En las calcomanías Es una tómbola cualquiera No lo vayas a abrir No lo vayas a abrir En un momento vas a saber Quien es tu contrincante chino Que trae todo No lo vayan a abrir No lo vayan a abrir Campeón, campeón Carrito aquí está el campeón ¿Crees que vas a ganar Esta temporada? No wey Lo voy a donar a alguien Si wey Quiero pasar ¿Sabes ser en equipo? No Uno contra uno Uno contra uno Uno contra uno Pero en el arriero somos Y en el camino andamos Nos toparemos Te voy a hacer cagada Ay, espérate Ahora para acá Chido Uno, uno, uno Bueno amigos Vamos a empezar con ese torneo Así que Quien es el primero ¿Nuegadín? Dale Venga, vaya, vaya ¿Con quién te vas a enfrentar? Número Tres ¿Quién se enfrenta con el nuegadín? ¿El tres? No, sus boletos No ¿Quién es el tres? No los quitaron ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Vas conmigo! ¡Nuegadín! ¡Nuegadín! ¡Ahhh! Somos el tercer equipo ¡Nuegadín! ¡Nuegadín! ¡Ey! Le estaba yo diciendo Ojalá me toque un lacra Vale El dos, güey ¡Uy, dos! ¡Robocado, por favor! ¡Ahhh! ¡Ah! Están comiditas, pelotas Se enfrentan, güey Vamos a empezar este reto De básquetbol Hagan sus apuestas En casa ¿A qué equipo le van? Así que Primera ronda Jorgeis contra Carrizo Venga ¿Quién es tu favorito Entre Carrizo y Jorgeis? De verdad Carrizo, güey No es bueno Para el deporte Igual que yo Yo le voy por el club de los chaparritos, Carrizo Carrizo Tío Koki lo va a despedazar Igual a Carrizo Carrizo Le voy al tío Koki Igual al tío Koki, güey Carrizo, Carrizo, Carrizo Ahí están las apuestas, amigos, apoyen a su favorito, venga Para esto que sea legal, el que va a tirar primero se va a definir en un piedra, papero, tijera Como ya es de costumbre, a la primera A las tres ¿Con quién me tocó? Una, dos, tres Piedra, papero, tijera Venga, más Carrizo Carrizo es el primer en tirar, aquí hay una línea de tiro Tienes tres tiros, Carrizo Si encestas más que Jorgeis, prácticamente ganas Y si ni uno encestas, te van a muerte súbita a un tiro Dale Un tiro sí, un peluche A la cuenta de tres Una, dos, tres Venga, segundo tiro Último tiro, eh Nada, cero Jorgeis, si metes una, estás prácticamente a la siguiente ronda Vamos con el segundo tiro de Jorgeis, el primero fue fallido Venga, Jorgeis concentrado Tiro Si no es esta, esta se van a muerte súbita No, 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 no No quiere, no quiere Concentrame, tú puedes Trae el chaparro en tanto No, no, no ¡Uuuh! 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 Yo gordito contra Kevin la minicocha bolina Venga Piedra, papel o tijera ¿Para quién tira primero? Piedra, papel o tijera ¡Vamos a ver! ¡Adentro! ¡Buena! ¡Muy bien! Según oportunidad Concentrado Venga, tira y ¡Uuuh! ¡Uuuh! La tercera Dale, se concentra otra vez Y... ¡Adentro! ¡Uuuh! ¡Fuera otra vez! ¡Nada! Si encesa solo una Prácticamente la siguiente Rati Gordito Ah, ahorita vamos a muerte súbita Con una Estás adentro ¡Mira! ¡Esta está adentro! ¡Un poquito más de fuerza! ¡Aquita Kevin! ¡Venga, venga Kevin! ¡Solo una! ¡Solo una! ¡Venga, venga! ¡No, venga! ¡No, venga! ¡Solo una! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera el torneo! ¡Fuera! A continuación Va ¡Win Bicho! ¡Contra! ¡Nuevevin chaparril! ¡Nuevevin chaparril! ¡Venga, bicho! ¡Piedra, piedra, piedra! ¡Piedra, piedra, piedra! ¡Piedra, piedra, piedra! ¡Hala! ¡Piedra, piedra, piedra! ¡Concéntrate! ¡Fale! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Fuera! ¡Faliento! ¡No trae naa dude! ¡Falto note el verguito! ¡Aquí está va a ver! ¡Fuera! 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 Última negadín, tienes que meterlo, si no, a muerte súbita Muerte súbita, vamos Un cartocito, un cartón Más fuerza, más fuerza, ya lo tienes Vamos, vamos Tu muñeca, hazlo tantito así, o mira, así, es que tienes que hacerle así, así Si wey, simón, va, tú puedes Brinca Más fuerte, más fuerte Brinco de Mario Bros Más fuerte wey, más fuerte Tienes la mano derecha Le queda un tiro Si, le queda un tiro Si la metes, sigue Céntrate, adentro ¡Ahhh! 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 ¡No me quedo ahí, señor! Si, wey, que buena, wey La mano, wey No, perdón, perdón, perdón La muerte súbita, sigue Tu puedes, wey, tu puedes Suerte Si, wey, así como te hace Igual ¡Ahhh! 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 Aquí se acaba todo, ya Pata, mami Empata por la muerte El tiraste siempre Falla la nega, o ¡Ahhh! 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 ¿Qué le hicieron, wey? Va una contienda muy larga Sí, muy bien Bueno, amigos, va la cuarta contienda Va... CJ contra 2 Piedra, pero tijera ¿Quién tira primero? Venga Piedra, pero tijera Piedra, pero tijera ¡Jaja! ¡JJ, venga! Venga. ¿Quién de los dos es tu favorito, güey? Mi compañero del canal, güey, CJ. Mi compañero de CJ, venga. Tú. Para mí, la neta, el CJ. Dosme, papi. Dennis Rodman, papi. Dennis Rodman. ¿Tú? También el CJ, güey. El CJ. No quiero que me pase lo de las maquinitas, güey. Su suegro es para el estetbolista, güey. Entonces, ella trae la sangre del suegro adentro, güey. Adentro. ¡Hala, güey! Atrás de la mancha, venga. Ahora sí. ¡Papá! 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 La leche de suegro, güey. 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 Dos, tres, venga, chica. Buena, buena, buena. Venga, CJ. No. Sueco. ¡Buena, güey! Vamos con Dosmetrín. Veo cara de nervios. Veo ojos llorosos. Vamos a ver Dosmetrín. Concentrado, concentrado, concentrado. Venga. ¡Hola, virga! ¡No mames, güey! ¡Papá! ¡Papá, papi! No te encuentro concentrado. ¡No mames! ¡Va afuera! ¡Wey! ¡No mames, güey! ¡Ves, güey! La leche de suegro, güey. Me pasó lo de las maquinitas. Cuando se enfocan en mí, me pongo nervioso y hago verga, güey. ¿Sabes qué? Yo creí que era mentira lo de los dosme que dijiste ese rajito. Lo del kinder, primaria, secundaria. Si todo el tiempo jugó basquetbol, ¿por qué crees que está ese tamaño? Nacionales, estatales, papi. Vámonos con la quinta ronda. Par de lacrillas. La cocha contra el gato Icar. ¿A quién le van en casa? Tijeras, pelo, tijeras. Tijeras, pelo, tijeras. Tijeras, pelo, tijeras. Tijeras, pelo, tijeras. Primer tiro para Icar. Venga, Icar, venga, venga. ¿A quién le vas, carnal? Rápido. La cocha, la cocha. La cocha, la cocha. La cocha, la cocha. Icar, llevas más tú, güey. Que la cocha tiene más apoyo. Así que no defraudes a la banda. Icar, a la cuenta de tres. Piensa, piensa, quédate la playera. Sí, 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 sí. Tranquilo, lo vas a hacer bien. Lo vas a hacer bien. Dale, dale agüita. Tú tranquilo, vamos, güey. Te quiero ir a la final, papi. Te quiero ir a la final. Dale, Icar, venga, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Venga, Icar. Fuera. No mames. Qué buena, Icar, buena, buena. El Jutsu Clones de Sombra, Icar. No mames, güey. Dale, cocha, venga. Dale, pues. Fuera, la primera. Respira, respira, venga. Venga, cocha. Fuera, güey. Es tu último tiro, güey. Estás botándolo, güey. Mejor coloca tu balón. Acuérdate que te dije. Esto, mira acá, la raya. Conciéntrate, güey. Aquí. Mira, güey, mira, güey. Y tú, pendejo, le haces así. Último tiro, cocha. Si la fallas, estás prácticamente fuera. Te va a colocar la mano. Fuera. 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 Icar. Pasas a la siguiente ronda. Icar, automáticamente pasas a la siguiente ronda, Icar. Qué buena. Bueno, amigos, y vámonos con la última ronda. El chino contra Robocop. Pedro, papel o tijeras. Tu, muñeca pelona. Muñeca pelona. Una, dos, tres. Hasta ganó Robocop. Qué pedo con su piedra, papel o tijeras. A las tres, Robocop. Una, dos, tres. Venga, Robocop. Apúntele bien. Por la madre, güey. Mucha fuerza. Mucha fuerza el Robocop. Sentada Robocop. No hay prisa, Robocop. No hay prisa. Segundo tiro, amigos. A ver. El último tiro, Robocop. Ya nada más. Pa' levantar bien. Nada, güey. Es el turno del chino. Esta es una. Está prácticamente a la siguiente ronda. Chino, venga. Dale, chino. Tranquilito, tranquilito, tío. Ahí está. Fuera, otra vez. Tu papá te está viendo en el video. Nada, güey. Es que no metiste ni una. Marcos chupita. Aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno, eh. Más nerviosismo. No mames, Robocop. Va por ti, hijo. Ahí está, ahí está. Vamos a ver. Venga, chino. Chino. Uy. Venga, Robocop. Nada, güey. Nada. Va por tu hijo, chino. Va por tu hijo. Venga. Chino. ¡A huevos! ¡Sí! ¡Sí! Viene la segunda ronda para ver quién va a ser el campeón del maletín de Money in the Bank. Así que, amigos, esta vez se va a decidir con un disparejo para ver quiénes van primero. Como siempre lo hacemos, los primeros van al último y los últimos son los primeros. Así que, venga. Tienes que ser el mejor de los Molina. Siempre. Ya se demostró eso aquí en este canal. Ya dice que dijeron allá, güey. Que el Kevin es el mejor de los Molina. No, güey. Lo que pasa es que ahorita ese güey está más joven. Güey está floreciendo, güey. Los que vayan saliendo se van enfrentando al último. Y los dos últimos que queden serían los primeros. Venga, venga. Disparejo. Tres, dos. Disparejo. Gato. 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 Se va para el último el gato, venga. El que salga se enfrenta contra Gato. Disparejo. Venga. Disparejo. Jorge. Venga. Aquí sale quién se enfrenta con Jorge. Disparejo. Yo. Venga, güey. Ahí está. Los hermanos García se van a enfrentar, güey. Venga, esto es el tamaño. Nada más diferente de músculo, pero nada de pedo. La primera contienda es... Chino. Contra China. Nos vamos con la gran semifinal. Va el chino contra la minicocha bolina. ¿Te puedo dar el tiro adentro? Si quieres, sí. Si quieres, sí. A él me quiere el chavo. Venga, vámonos con la primera contienda. Venga, chino, que va a ser el primer tiro. Muestra lo que trae adentro, güey. Primer tiro, chino. Venga, chino. Venga, chino. Venga, venga. Mira, estaba adentro. Cerca. Venga, chino. Venga, chino. Venga, venga. Ahí está, mira. Nada, fuera. Y Kevin, metes una, Kevin, a la final. Están mirando el apellido Molina, güey. Tres, dos, uno. Adentro. Ahí está. ¡No! ¡No te dije! ¡No te dije! ¡No te dije! ¡No te dije! ¡No te dije, Torito! Bueno, amigos. Llegó el momento en que los hermanos García tengan un duelo de basquetbol. Vamos a ver quién es el mejor. Chijor Jais o el Winguichín. Que gane el mejor y que se vea. Venga. Tienes que concentrarte. Cierra los ojos. Simplemente cierra los ojos, güey. Y no debes pensar en nada más, sino que en la cesta, ¿ah? Sí. Ahora, pues, tú tienes que echarle ganas, amiga. Amigo. Te siento. Me amo. Te amo. A la mancha, ese es el punto. Yo no gané, pues soy entrenador, güey. Yo no soy jugador, soy entrenador. Son los que le estás haciendo caso. Yo que voy ganando, hazme caso a mí. Directo y sin miedo. Haz caso, me vale. A los nervios no les hagas caso, güey. ¡Venga, profe! ¡Venga! La contienda. Tijeras. Vale. Primero en tirar es Jorge. Al primero que le voy a preguntar a quién le va, va a ser al hermano menor de los García, güey. No dale, güey. A quién le va, güey. Te cuidé cuando eras pequeño, güey. Es el que más bullying hacía el mierda, güey. Cuando quieras un hermano, le haces eso. Le voy a decir una letra. El güicho está mamado, pero está flácido, güey. No tiene fuerza. Solo le gusta levantar fierro, güey. Es lo que le he enseñado. Ey, ¿te gusta levantar el fierro, güey? Es lo que me ha enseñado, güey. No, no, no. Ninguno, güey. Voy a confiar en el güicho, güey. Yo no le voy a ningún pendejo porque yo estoy participando, güey. O sea, uno de esos pendejos me va a tocar a mí, así que va a entrar. Que inicie la contienda. Venga, Jorge, güey. Tú puedes, carnal. Yo siempre te apoyado, güey. Venga, profe. Se concentra. No mames. Iniciando y el primer punto, güichín. Tranquilo. Dale, Jorge. Se va a poner la gorra para atrás. Significa más concentración. Vamos a ver cómo le va en este tiro. Concentrado. Ahí va. Fuera, fuera. Venga. Puta madre. Estuvo bien. Un punto, un punto, güichín. Tienes que meter dos para poder pasar o uno para poder empatar. La mano ya te dije. No, no, no. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. Qué buena, güey. Venga, güey. Venga, güey. Viento, viento. Venga, güey. Venga, güey. Te estoy diciendo que es la mancha, güey. La mancha, la mancha. La mancha, la mancha. Venga, güey. Aquí se va a decidir todo. Güey, güey. Muerte súbita, güey. Muerte súbita. Qué verga. Ta madre, güey. Muerte súbita. Puta suerte. Venga, venga, venga. Acuérdate de lo que dijo Robocop. ¿A qué le enseñaste? Levantar fierro. Eso. Quiero agradecer primordialmente a mi hermano menor que me apoyó siempre. Mis entrenadores, Kevin. El Gordio Gordito. Y a la gente que me apoyó. Gracias. Gracias a todos. Los amo. Los amo. Y vamos a la final. Me di cuenta desde que me viste allá. Tiene talento. Quiere calma. Estamos puliendo poco a poco. Poco a poco. Confía en mí. Recuerda que qué dice la Biblia. No sé qué. Confía en el peregrino. Y él te llevará por el camino. Bueno, amigos. Vamos con la última ronda. Gato Ica contra Donne. Se va a poner muy buena también. ¿Quién va a pasar a la gran final? Eso lo sabremos a continuación. Venga. Tijera. Venga, dos metrillo. Venga, dos metrillo. Vamos a ver cómo le va el Chiriquino. En su primer tiro. Venga. No mames. Fuera, güey. ¡Nada, Chiriquino! ¡Chiriquino! ¡Venga! Todos Ica listas dentro de la final, güey. El Byakugan y el Sharingan, venga. ¡Nada, güey! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! Bueno, amigos. Llegó el momento de que todo se va a decidir. ¿Quién se va a llevar? El maletín. Será Huichin Chaquetín. El Chiriquino. O la Minicocha Molina. Vamos a ver. Amigos, como aquí ya está, disparejos. Compitiremos los tres. Tendremos tres tiros. El canote más, obviamente, ese gana. Ya no hay más. Si no, nos vamos a muerte súbita. El que meta uno. Así que les deseo muchas veces. ¡La Madre! En especial a ti. Compañero. Venga, venga, venga. Trata de ganar. El que salga primero va al último. Como siempre, como siempre. Disparejo. Disparejo. ¡Huevo yo el último! Dale, el último. Espera, espera, tijeras. Dale tú primero. Ah, ya. No, chances. Dale. Venga, 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 Kevin. Venga, Kevin. Venga, Kevin. Tú puedes, wey. Yo puedo. Es una más concentración, concentración. Acuérdate que te decía tu papá antes, wey. Sí. Acuérdate siempre que te decía. Agáchate y bájate el short. ¿Qué? Agáchate y bájate el short. Así te decía tu papá. Sí. No sé por qué, pero... Si no son para mis consejos, no hubieras estado hasta acá. La neta. Así que pon en alto el apellido Molina, wey. ¿Sale? Ok. Concéntrate, no pienses en nada y pon tu mente en blanco. Ok, ok, ok. Venga, venga. Ya viste la clave, es la mancha. Ya. Y acuérdate que no es la jugada. Es la que sigue. Ya. Es la que sigue. Sale, sale, sale. Vamos, vamos, vamos. Venga. A continuación, amigos, se viene la final. El primer jugador en tirar al aro es Kevin Molina. Kevin Treveño, tú puedes. Buenas. Venga, venga. Vale, pero ven. Ya está concentrando, botando el balón. Enfocas y fuera. ¿Llegó el turno? Del cichon, Truthwight. ¿Cuántos puntos logras anotar? El cuchon,matico. la vista fija en el aro no mames bicho wey no hace pierna no tan fácil voy a dejarme ser rapido si dos me no notan ni una kevin y yo muerte súbita y si dos me mete dos gana campeón a la verga el chibispi no la tiene fácil wey dos nada más wey dos y ya la arma recuérdate que dice la biblia donde en cesta 1 vamos a ver que concentra no mames wey bueno está pasado al dos estamos empatados amigos es ganador de money the bank que la haces hasta los ocho mil pesos me da dos mil nada más a mí no hay pedo pero es bien verga va jajaja uno ya es tuyo todo eso no mames wey no mames no mames el pegollo uno contra uno nos pelaron la verga muy bueno amigos vamos a darle un aplauso bien merecido bien merecido bien merecido llegamos a una final estuvo muy cardíaco miren a cuanto tuvimos que vencer para ir a una final dos mil mis felicidades hay que reconocer y eres el ganador del paletín de money the bank lo puedes canjear en el siguiente juego o obviamente cuando tu quieras nada más eso ten en cuenta cuando tengas tres es hora de canjearlo para hacer cuatro llegando a cuatro ya no se puede dosme es el dosme venga venga campeón del maletín wey me sorprende porque él lo dijo wey yo voy a ganar esto me la van a pelar todos mira ganó el maletín es el rey del maletín en todo el canal así que en el siguiente video empiezan los campeonatos venga 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 así que amigos hemos llegado al final de este bonito video así que si te gusto no te olvides compartir suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones a tiempo luego que estemos subiendo aquí en Somos KKW esto es todo bueno amigos yo soy wey wey chao wey chaquetín hasta el próximo video amigos espera 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 amigos ya le vamos a informarnos con el wey chaquetín tenemos página en facebook Somos KKW oficial aquí abajo le dejamos el link para que nos siga venga venga ahí amigos vamos a empezar a subir los videos viejitos con los que empezamos Somos KKW vayan a la página denle like compartan y ahí van a ver los videos como empezamos con el wey chaquetín de hacer gameplays hacer lo que hacemos ahorita así es amigos así que como hemos evolucionado y el rey del maletín mira papi se lo va a llevar a la verga a cualquier pendejo nunca lo va a cambiar siempre va a cambiar nunca lo va a cambiar y y y Gracias por ver el video.